Espectacular, ¿eh? Ella me hace sufrir Ella me hace llorar Ella me hace sufrir Ella me hace llorar Que me hizo que me matara Que me quiera en libertad Que le quiero Que el Señor Siempre en ella pienso yo Y le quiero Que el Señor Siempre en ella Pienso yo ¡Vamos, Yosimar! ¡Serrucha, serrucha! ¡Vive Joel! ¡Serrucha, serrucha! ¡Buena, Juni! Juni ¡Grábalo, grábalo, Juni Fee! ¡Yosimar! Si teñez quiera ¡Sócrata, tu riesgo! ¡Ya sea tu especial! ¡Ahora me arrepiento! ¡Y lo pewindó! ¡Lo pego! ¡LaENNIS, laructured,boarding! ¡Creo que te adoro! ¡ habla millico! ¡Hola! ¡Co assumed mi rastorno! Y te sueño y te sueño, y te sueño, y te quiero y te sueño, y te quiero y te sueño, yo me de ella... Bien soy yo Señoras y señores Soy Yosimar 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 Y la vueltita Y la vueltita Y salta Y salta así Yo 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 Que adesandro Se juntaron los hermanos De buena Sensacional Se juntaron los hermanos De buena Vamola, llegas a la bola Todo mi amor, todo mi vida Pero tú te volaste de mi cariño Todo mi amor, yo te entregué Al cabo que me diste Me has engañado, me has suminado Me entrezco en mi corazón con tu mentira Ahora sufro, ahora lloro Recordando que el amor, yo te entregué Para tener rocana de Suri Ana, Yudi Rachina Sachi Roni Tengo a Yape Yudi A mí también, Pe Pero tú te volaste de mi cariño Tengo a Yape Yo te entregué el corazón con tu vida Karina, Brian Para mi amiga Genesis, Damila La chica, Juan Muelas, Henry, Alfa y Omega Mi corazón mente, mi corazón mente ¡Vamos Yossi, vamos! ¡Viva, anda, duerme, anda, duerme! ¡Viva, anda, duerme, anda, duerme! ¡Bájate! Amigo, porque esto no es santo Estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado ¡Venite, chete! ¡Sincero! Si quiere marcharte Déjala, déjala ir Tú no digas nada ¡Si me amanecerá, te apuntará! ¡Vamos Yossi! Si quiere marcharte Déjala, déjala ir Tú no digas nada Si me amanecerá, te apuntará ¡Vamos Yossi! Chiquito vacilo Chiquito vacilo Chiquito vacilo Chiquito vacilo ¡Oh Crash! ¡Está oscuro por acá! Llegaron los Crash Hablúmenes que está oscuro por acá Luz, Luz Samuel ¡Está oscuro! ¡Está oscuro acá en medio! Samuel de la Gardenia Para Persi, Rube Carapongo Y Ani La gente de Rico Huasca Saco Braya 1, Braya 2 Ahí está para mi sobrino Braya La gente de Huasca